Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 8 de noviembre, Santa Isabel de la Trinidad Isabel Catez Rolán, hija de Francisco José y de María, nació en Bouget, Francia, el 18 de julio del año 1880. Desde su más tierna edad, se distinguió por su temperamento apasionado, propenso a arrebatos de cólera y de una sensibilidad extrema. A la edad de 7 años, perdió a su padre, lo que fue causa de su conversión y de su cambio de carácter como fruto de su vida de oración. Aunque tomaba parte en las fiestas y participaba en los compromisos sociales, fue siempre fiel a sus promesas bautismales. A los 14 años hizo voto de virginidad y a los 19 empezó a recibir las primeras gracias místicas. Estaba dotada de gran talento musical y se ofreció a Dios como víctima por la salvación de Francia. El 2 de enero de 1901, a los 21 años de edad, ingresa en el convento carmelitano de Dijon, ciudad donde vivía con su familia. Isabel, que en el Carmelo se llamaría Sor Isabel de la Trinidad, se propuso como lema ser alabanza de gloria de la Santísima Trinidad y crecer de día en día en la carrera del amor a los tres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vistió el hábito el 8 de diciembre de 1902 y el 11 de noviembre de 1903, saltaba de gozo al emitir sus votos religiosos en la Orden del Carmen, a la que amaba con toda su alma. Con su vida y su doctrina, breve pero sólida, ha ejercido un gran influjo en la espiritualidad de nuestros días, debido sobre todo a su experiencia trinitaria. Murió el 9 de noviembre de 1906 a los 26 años. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el 25 de noviembre de 1984, Fiesta de Cristo Rey. Fue canonizada el 16 de octubre del 2016 por el Papa Francisco. Otros santos del día de hoy son Beato Juan Duns Escoto, San Adeodato I Papa, San Godofredo de Amiens, Beata Isabel de la Trinidad, Beato Isaías Bonner y la Beata María Crucificada Satéjico. Creo en ti, Dios Padre, creo en ti, Dios Hijo, creo en ti, Dios Espíritu Santo, pero aumentad mi fe. Espero en ti, Dios Padre, espero en ti, Dios Hijo, espero en ti, Dios Espíritu Santo, pero aumentad mi esperanza. Te amo, Dios Padre, te amo, Dios Hijo, mi Señor Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero. Te amo, Dios Espíritu Santo, pero aumentad mi amor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria a la Santísima e Indivisa Trinidad, como era en el principio, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén.